Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, muy bien. ¿Cómo va este día? ¿Muy cerca al gran día de las elecciones o ya ejerciste el derecho al voto? Ya, ya eso, ya lo hicimos para adelantar y así no esperar al día de las grandes multitudes, tal vez, ¿no? Es mejor estar un poquito adelantado, pero bueno, mientras tanto, ahí trabajando, trabajando bastante. Bueno, así mismo, Rudy. Bueno, y hoy, ¿qué nos tienes de nuevo en este tema de las inspecciones? Cuéntanos algo de cómo va el mercado, cómo ves el movimiento de la compra y sobre todo de las personas requiriendo hacer una inspección, no solamente para comprar, sino también para vender su propiedad. Sí, mira, de verdad es increíble. El mercado está muy bien, están los intereses bien bajos, se está moviendo increíblemente lo que es el mercado inmobiliario. Hay una cantidad de personas llamando a diario para hacer inspecciones, tanto cuando son el vendedor que quiere saber las condiciones que está a su propiedad, como los compradores que quieren saber las condiciones que están a la inversión que están haciendo, ¿no? Y, francamente, ahí estamos dando los aporios a todos, haciendo esas inspecciones que nos miramos detalladamente todo, lo que es el techo, la exclusividad, plomería, las playas, estructural, todo. Es una inspección detallada de la propiedad y así tanto el vendedor como el comprador saben las condiciones de la propiedad, saben cuáles son los problemas, si son problemas que sean fáciles de resolver, el estimado costo que les saldría hacer todos esos trabajos. Y, de verdad, hay bastante cliente llamando, hay bastante trabajo. Y le aconsejo a todos, no hagan una transacción, sino hacer una inspección. Hagan una inspección muy importante para que recuerden que tanto para cuando vayan a vender, saber exactamente las condiciones que están para poder sacarle el mayor provecho a su propiedad, mayor cantidad de dinero, y al comprador para saber exactamente en qué está entrando y si tuviera que invertir mucho dinero en esa propiedad en un futuro, o por lo menos poder manejar los precios de la propiedad que está buscando, de acuerdo a las condiciones en que estén. Y, Rudy, una situación es algo que de pronto le puede pasar a un futuro propietario o inclusive a un propietario actual. ¿Qué pasa en el caso de que se haya hecho una mala inspección previamente por otra compañía y actualmente el dueño de la propiedad no esté recibiendo los descuentos que necesita por esos beneficios que tiene en hacer una buena inspección? ¿Qué pasa si ya se hizo esa inspección, por ejemplo, dos meses atrás y el dueño quiere hacer una reinspección porque considera que no tuvo todos los descuentos necesarios? Mira, eso es una cosa que nos pasa muy cotidianamente, inclusive hemos tenido llamadas de clientes, específicamente con esa misma pregunta, nosotros le hemos dicho igual que le decimos ahora a todos los radioagentes, si le hicieron la inspección y creen que no tengan todas las cosas, simplemente contártelo nosotros, gratuitamente le vamos a chequear esa inspección que hizo, vamos a ver lo que le pusieron y ahí sabremos que efectivamente tuvieron todos los descuentos o no le pusieron todos los descuentos, si lo tuvieron perfectamente para que pudiera tener más, no podemos explicarles qué tendría que hacer para que pueda obtener la mayor cantidad de descuentos para poder tener una póliza lo más barata posible, porque francamente uno paga un seguro, para que lo proteja, aún en caso de un accidente que pueda haber, pero es muy bueno pagarles exactamente lo que uno tiene y tener la cantidad de descuentos o poder tratar de que un profesional, como nuestra compañía, lo pueda guiar a decirles qué pasos puede seguir para poder tener mayores cantidades de descuentos y poder pagar lo menos posible en una póliza de seguro de una propiedad. Perfecto Rudy, ¿y dónde nos podemos comunicar con ustedes para tener esta directa asesoría? Sí, mira, se pueden comunicar con nosotros al 305-456-7592, 305-456-7592 o por nuestra página web en el www.gerchafoninspection.com Muchísimas gracias Rudy nuevamente por la disponibilidad en el tiempo y también la ayuda a la comunidad, que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes y mucho saludos y muchas cosas buenas para ti. Gracias igualmente. Bueno y nuevamente les voy a dar el número de teléfono de Gerchard Home Inspection por si usted se encuentra en esta situación que quiere revaluar esos beneficios que no fueron aplicados por una previa inspección y puede estar perdiendo muchísimos descuentos en su póliza de seguro. El número de teléfono es el 305-456-7592 y es muy importante que usted también vea a todas las personas que colaboran con nosotros.